Música Música Muchachos, allá va el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no lo vayas a revolcar Muchachos, allá va el toro, no se lo dejen llegar Ahí les mandaré el capote pa' que lo puedas morir Música La vaquera colorada, que en ese rito era moro La vaquera colorada, que en ese rito era moro Me puse a considerar que su padre será un toro No me puse a considerar que su padre será un toro La vaquera colorada, que en esa rito era moro Día la lorga, que en ese rito era moro Y se lo dejen llegar, que en ese rito era moro Música Y mestoryan development esto era moro Toma, toma, toma Torito, toma, Torito de la Barranca, si quieres comienza libre, Torito brinca las tacas, a pa' toro que allá va, mi pensamiento va y viene mi pecho con justicia, yo me he puesto un jacarito por fuera de la muralla. Torito brinca las tacas, a pa' toro que allá va, mi pensamiento va y viene mi pecho con justicia, yo me he puesto un jacarito por fuera de la muralla.